No hay acuerdo ninguno aquí, en el seno de Harris en MVP la reclama a Seven, también Sheldon, sorprende en el Sheldon, Benjo en 1-2 y... Primer daño superado, no vuelve a levantar a Alexander, de Pierre Riddle, falla una patada pero tiene enganchada la mano del rival, gira muy bien, domina con las piernas a Alexander, de engancha a las piernas con los brazos de todo, mira totalmente, 1-2-3 y la victoria es de Riddle, aquí está el ganador, tengo que traducir, Riddle, se sacude el polvillo del hombre, viene el emparedado de nudillos en la frente para AJ Styles, va a ganar a Truth, le falla el machetazo de pierna, no hay nada en casa, pero cargan a AJ, me parece que venía el ajuste de actitud, pero viene el engancha y la rompe cuando Ríeza inmediato, ¿Cómo lo hace? De una patada fluida, tremenda, llave devastadora y se rinde, a Truth. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? BGJ, uno menos para la repartición de San Ocho, tampoco va para la batalla real, sí, a Truth. Miren eso, miren eso, wow, doble garra, lo tienen arriba y todo lo que sube tiene que bajar, pobre, es brutal, impacto de espaldas contra la lona. Tell Kofi a replacement has been found, and his name is Mustafa Ali. Es Mustafa Ali. Es un hecho. A la derecha de la mujer en toda la cara para Charlotte. Te remate una patada en la cabeza. Rick, 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 vamos, vamos. Ahora con respecto a esa movida y el uuuh que siempre haces. No puedo creer, Roy. La rompegranios, Seamus desde las cuerdas, Morrison venía con ataque cruzado, lo evita Seamus, bro a kick para Morrison. Lo enganchan, rompegranios para Seamus, encima el vince le engancha la pierna, uno, dos y finalmente sucumbe Seamus. Tiene con mayor furia la emperatriz del mañana, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo la menor. Está llorando. El brazo, el brazo. ¿Dónde estará Alexa Bliss en esa cabeza? ¿Dónde? No existe. No, no, es que de repente esta es la Alexa Bliss que finalmente se ha quitado de encima ese yugo. No sé, Carlos, no sé. No, no, no. No sé cuál es quién. No, no. Algo raro está pasando aquí. Oh, no, mira eso. ¡Qué transformación! Con esta velocidad. Cambio demoníaco y cambia hasta su rostro, su maquillaje. Y aunque así no se gana una batalla real, así se destruyen las oponentes. Tienes que pelear. Y yo sé lo que mi mamá diría. Diría, Adam, ve, simplemente y hazlo. Así que con eso en mente, estoy anunciando que entraré a la batalla real. ¿Pero por qué? Simplemente lo estaban empujando para que se fueran a puños. Y la laza para Miss, cortesía del ícono, el Kramer, cortesía de McIntyre para Mori-Zot. Ajá. ¿Y ahora cómo entiendo yo esto? Se unen. Están unidos aquí. Orizar sembrando las cizañas, les fue mal al Missy Morris, pero aquí están cara a cara. Lo va a lograr, lo va a conseguir, pero parece Randy Orton. Miren a Randy Orton. De la nada. El rostro de Orton. Con las marcas de la bola de fuego que le entregó hacia el ex-Sanis en toda su cara.